Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma ColectiVoz este día miércoles 23 de febrero de 2022, ayer fue un día especial a propósito, puros doces, no sé qué tiene que ver eso con nuestra suerte, con nuestras dichas, con nuestras desgracias qué bueno que fuera, un número así, porque ayer fue el 22 del 22, puros doces, y que mágicamente cambiasen algunas cosas como, por ejemplo, la manera de entender la política, pero no, no, son cábalas, que estamos acostumbrados los seres humanos que no es lo mismo que los símbolos, los símbolos es otra cosa, súper importante, no se puede explicar al género humano sin símbolos hoy estamos 23 y contamos con la presencia aquí a los tiempos, presencial, una palabra suelta que la hemos venido haciendo vía Zoom, construyendo imágenes y creyéndole a la imagen que está al frente, ahora es presencial Paola Pavón, la prefecta de la provincia de Pichincha, es nuestra invitada a este 23 y no por gusto, Paola, gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias Javier, muy contenta de estar en Palabra Suelta, de forma presencial y también estar en la Plataforma Colectivos, es un placer Yo quería decir que no por gusto empezamos con esta alusión a los símbolos, porque tú acabas de lanzar la semana pasada en un escenario para mí bellísimo, la Capilla del Hombre, de Osvaldo Guayasamín la verdad es que es espectacular ese escenario, estuvo ahí la Orquesta Sinfónica del Consejo Provincial hubo ballet contemporáneo, hubo grupos, coros, fue una maravilla, fue una presentación espectacular y lo que estabas presentando es el plan de festejos por el Bicentenario y claro, decía yo, los símbolos son importantes porque podemos hacer ahora, después de 200 años las lecturas que nos parezcan del proceso de independencia, de la batalla de Pichincha fue mismo independencia, cómo puede ser independencia si había esclavos si todavía la población indígena, los afros eran maltratados pero la palabra libertad estaba ahí, en primera línea, Simón Bolívar era un libertario, Sucre era un libertario y esa batalla, que todavía no es la independencia de Ecuador, porque no existía el Ecuador en 1822 esa batalla también tiene contradicciones, pero nos envía un mensaje simbólico poderoso porque nos envía el mensaje de la utopía de la libertad y claro que hay que rescatar todo eso, prefecta Bueno, feliz, realmente el evento fue maravilloso, me siento muy contenta creo que fue un evento que nos alimentó el alto música, ballet, pensamientos que nos recordaron lo que tú decías esas gestas históricas, porque la batalla de Pichincha termina siendo digamos, un ícono de un proceso ideológico de un proceso político y sin duda de un proceso militar y hablando de símbolos, Javier te escuchaba y pensaba en la decisión que también tomó la Prefectura de Pichincha de colocar a Manuela Sáenz como el símbolo a resaltar en este Bicentenario y decidimos hacerlo con Manuela Sáenz por los razonamientos que hace un momento hacías hubo una serie de hombres y mujeres que hace 200 años jugaron un papel fundamental en esa tan ansiada libertad que fueron borrados de los anales de la historia y que sobre ellos no se habló, no se les colocó como el eje central de esas gestas libertarias y creo que los indígenas, los afroecuatorianos y las mujeres fueron invisibilizadas por muchos años su rol, su rol histórico en estas gestas libertarias fue invisibilizado y por eso con el equipo de Cultura de la Prefectura con nuestro Vice-Prefecto Alexandro Tonelo también discutimos y decidimos que la imagen del Bicentenario de Pichincha sería Manuela Sáenz en honor a esas mujeres esas mujeres maravillosas que fueron avanzadas para su tiempo y que fueron irreverentes y que son el orgullo y la inspiración para las nuevas generaciones Manuela Sáenz, extraordinaria mujer en la historia de nuestro país quiteña ella ah, pero también es lamentable, ¿no? ¿Cómo termina sus días Manuela Sáenz? y es lamentable quien la condena al destierro es un personaje que en la historia lo respetamos también por intelectual, por preparado, miembro de las cortes presidente del Ecuador el primer presidente ecuatoriano del Ecuador que ya existía y que pasa como un gran personaje hay un colegio en Guayaquil importantísimo el Vicente Rocafuerte pero él es el que la condena al destierro ¿no? qué paradojas él es el que no le permite regresar al país y eso era algo que recordábamos ese día el miedo que generaba Manuela producía mucho miedo en quienes conducían en ese momento los destinos de lo que no era, de lo que era la incipiente nación ecuatoriana pero había mucho temor sobre su rol creo que ese pensamiento de avanzada esa irreverencia con la cual entendía la política en los principios Manuela siempre generó muchísimo temor en esas castas políticas por ese tiempo eran incluso castas políticas que manejaban nuestro país es el temor que generan las mujeres quiero decirlo de manera general porque hoy no se podría entender a la política sin las mujeres no se podría entender a la política no serviría a cualquier proyecto político si no incorpora al feminismo cierto que no hay una sola forma de ser feminista de verdad, pienso yo pero hay mucho temor frente a estos temas ¿tú cómo lo sientes? mira, la visión que hemos querido dar en Pichincha al Bicentenario no es recordar únicamente la gesta del 24 de mayo que además es en Pichincha sino hacer una mirada retrospectiva de lo que han sido estos 200 años de república y tú decías, ¿cómo se podía hablar de libertad si había todavía esclavitud? ¿cómo se podía hablar de nación si habíamos ciudadanos de primera y de segunda? y las mujeres sin duda hemos tenido un rol invisibilizado pero además de luchas constantes y permanentes nosotros en esa primera constitución éramos ciudadanas de segunda después tuvimos que hacer un gran esfuerzo porque se nos permita educarnos después un gran esfuerzo de mujeres también de avanzada en América Latina porque fuimos de los primeros países que logramos que las mujeres voten lo mencionaste a Rosita Campuzano esa noche también también te digo, Rosita Campuzano que fue una de las amigas personales de Manuela pero también una mujer de avanzada para la patria grande para América Latina y claro, nos ha ido poco a poco tocando ganar estas distintas luchas y claro, hoy hay luchas nuevas hay luchas nuevas seguimos peleando la soberanía tener derecho a ser soberanas sobre lo básico que son nuestros cuerpos entonces la educación la conquista del voto la conquista de poder participar en los procesos políticos el poder tener igualdad salarial igualdad laboral y ahora estar peleando la posibilidad de decidir sobre nuestros cuerpos siguen siendo muchas de las batallas que en estos 200 años hemos tenido que conquistar las mujeres en el Ecuador cuando dices peleamos por la soberanía de algo tan elemental nuestros cuerpos no dices cualquier cosa ahí estás interpelando de manera muy directa a este machismo patriarcal esta visión que ha dominado la historia de la humanidad con una serie de características por ejemplo heterosexual que no reconoce diversidades que solo es binario y que hoy hay posiciones amplísimas distintas, diversas pero yo quiero recuperar me estás cambiando un poquito el orden de las cosas pero está bien intentaré volver sobre ellas para no desordenarme no, no, no está bien porque esto es una conversación más que una entrevista me la planteo así sinceramente digo voy a recuperar un video que no es tan viejo es de 2013 tiene menos de una década tú como asambleísta tú en asamblea y tú como parte de un debate importantísimo que aún hoy en día lo seguimos dando la cuestión del aborto así que veamos ese video que dura menos de dos minutos y luego seguimos conversando ¿te parece? muy bien entonces veamos el video de la intervención de la hoy prefecta en aquel momento asambleísta en el debate sobre el aborto jamás pensamos que el defender la vida de las mujeres que el condenar las violaciones que el restregarle a la sociedad ecuatoriana que en este país las mujeres son violadas y abortan genera una reacción como esta yo quiero decirle a los cinco millones de ecuatorianos que se apostaron por este proceso de revolución ciudadana que nosotros no les vamos a fallar este proceso continúa y quiero decirle desde este micrófono compañero porque no hemos traicionado la revolución ciudadana quiero decirle desde este micrófono con la misma valentía que ayer defendimos a las mujeres más de 20 compañeros de esta bancada decirte compañero Rafael Correa que aquí no están los traidores los traidores son los que están fuera de esta ciudad los traidores son los que abusando de una relación de parentesco de una relación cercana le fallaron a esta revolución ciudadana aquí no están aquí no están los traidores compañero presidente los traidores están los que no quisieron apostarse por una transformación profunda de la justicia en el país aquí estamos los que decidimos apoyar el Yasuní aquí estamos los que apoyamos la ley de comunicación aquí estamos los que apoyamos la consulta del 7 de mayo aquí estamos los que nos jugamos el 30 de septiembre y este mensaje es para los 5 millones de ecuatorianos que creen en tu liderazgo presidente ya estamos ya estamos de vuelta acabamos de ver ese video potentísimo creo que la prefecta hoy de Pichincha abogada académicamente hablando de profesión con maestrías también ¿por qué la hiciste en Guatemala una de tus maestrías? pequeña digresión mira porque participé en varias en busqué varias universidades para hacerlas y esa fue una de las primeras que me contestó y estaba en un momento de mi vida que quería quería salir quería estudiar y mucha gente me dijo cuidado es muy peligroso y yo tomé la decisión de irme y no me arrepiento para mí fueron dos años maravillosos no solamente académicamente sino la la cultura guatemalteca es maravillosa y yo le tengo muchísima gratitud conocí muchísimo de los pueblos originarios de Guatemala fue una experiencia maravillosa maravillosa que linda sociedad esa también maravillosa como comparte muchas cosas con México también y muy sufrida muy sufrida es de las guerras más duras que ha enfrentado nuestra América y que como los afectados fueron los pueblos originarios también la historia no ha sido justo con esa guerra en aquella época asambleísta muy joven muy jovencita que 34 35 35 años te la tienes que jugar y el debate sobre el aborto genera tantas reacciones no hemos logrado abrirlo plenamente y encararlo lealmente de manera inteligente sin trampa sin descalificar a nadie pero ahí tienes que enfrentarlo al propio Rafael Correa y no es cualquier cosa porque estamos en 2013 y tenemos un Rafael Correa en gran momento su figura yo sostengo que sigue siendo muy importante en la política ecuatoriana pero en aquel momento era el presidente con un nivel de aceptación único y él ya había dicho un montón de cosas ya lo conocemos a Rafael Correa en el tema del aborto y conocemos su postura muy curuchupa la hemos dicho no está dispuesto a abrir un debate sobre ese tema y te amenaza entonces ¿cómo fue ese momento? ¿cómo lo viviste? ¿y de qué manera ese momento hoy a 2022 sigue plenamente vigente? Javier ver ese video me me remueve las emociones fue un momento muy especial muy especial de mi de mi formación política primero te voy a ser honesta yo no vengo de una corriente feminista ortodoxa porque yo de la academia porque yo venía de comprender las relaciones desde las luchas de clases esa fue realmente mi formación inicial y yo me acerco al feminismo y hoy me reivindico como una feminista y me siento muy contenta de eso yo me acerco en la asamblea nacional cuando empiezo a comprender que hay una agenda de derechos que las mujeres no hemos conquistado y que la legislación puede jugar un rol determinante para tratar de equilibrar esas relaciones así descubre el feminismo y así me voy acercando a algo que para mí era natural defender la decisión que tenemos las mujeres sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra maternidad así me acerco con el grupo parlamentario de los derechos de las mujeres me acerco al tema de la interrupción del embarazo y me doy cuenta que es determinante hoy estoy convencida que poder decidir sobre nuestros cuerpos mejorar las condiciones de la economía del cuidado son fundamentales y repartir el cuidado entre hombres y mujeres tiene un un peso fundamental en la transformación que las mujeres buscamos y así me encontré con la postura de la interrupción del embarazo y la defendí con mucha fuerza la trabajé mucho Javier porque hicimos una mayoría que podía hace ocho años permitirnos soñar con esa realidad nunca nos imaginamos una postura tan fuerte del presidente que además era nuestro compañero presidente pero adicional él era colegislador y ese fue un elemento que no lo valoramos en su real dimensión en su momento hay gente que me ha dicho ¿de qué te arrepentirías? me arrepentiría de no haber hecho ese cálculo de mejor manera y haberlo trabajado de mejor manera claro el presidente amenazó con renunciar él amenazó con renunciar y esa fue una decisión muy dura para quienes veníamos defendiendo esto en la bancada de la revolución ciudadana que éramos muchos compañeros y compañeras yo finalmente fui el rostro porque plantee la emoción pero habíamos muchos compañeros que estábamos involucrados fue un momento muy duro muy doloroso y yo recuerdo que en lo personal fue un tiempo de ataque ataque de la misma militancia de la revolución ciudadana ataque de la gente la gente decía ¿por qué le traicionó al presidente? hablaban de traición resentimiento de las organizaciones de mujeres que sentían que no tuvimos la fortaleza de sostener la postura y también éramos las más odiadas por todas las organizaciones pro vida que se oponían a esta esta decisión en la asamblea nacional entonces perdimos con todos ese fue un momento en que sentí que perdimos con todos pero hoy viéndolo viéndolo y sobre todo actualizando el debate porque esto acaba de pasar la semana la semana pasada en la asamblea nacional lo que nosotros no logramos hace ocho años varios asambleístas hombres y mujeres lo lograron la semana anterior y cuando conversé con varios asambleístas y con varias feministas sentí un sabor agridulce un sabor agridulce porque si bien se aprobó la ley pero había una discusión sobre el número de las semanas sobre las restricciones que tendría la medida y mi mensaje era siéntase contentas porque hemos dado un paso importante posiblemente no hemos ganado todavía la batalla pero hemos dado un paso importante un paso que nosotras no lo logramos hace ocho años así que el avanzar ahora seguramente nos va a permitir ojalá en un corto tiempo poder sin restricciones sin restricciones que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y decidir sobre la maternidad plantea muchas aristas el tema y creo que tampoco se pueden resolver en una conversación solamente pero volviendo a la cuestión del video también tiene otro carácter premonitorio el video porque ahí hablas de las traiciones y le dices al presidente de ese momento Rafael Correa los traidores no estamos aquí adentro en la asamblea los traidores están ahí afuera presidente compañero presidente ¿en quién estabas pensando? ¿sabes qué? ese era un momento difícil para Alianza País lo que era Alianza País en ese momento empezaban a empezaba a haber oportunismo yo creo que empezó a haber oportunismo era el mejor momento de Rafael Correa estábamos en la cresta de la ola la gente nos quería muchísimo se habla del poder que tenía Correa el poder no era Carondelet o la presidencia o las funciones del estado el verdadero poder era el cariño que tenía la gente por Rafael Correa era impresionante donde Rafael Correa iba se llenaban se llenaban ciudades se llenaban plazas se llenaban estadios era una locura caminar con Rafael que todavía se conserva en un porcentaje importante de la sociedad ecuatoriana odio mucho odio también pero mucho cariño también yo que estoy siempre en territorio y recorriendo a mí la gente se me acerca y me dice salud del presidente Correa le extrañamos mucho le queremos hay gente que llora hasta ahora es impresionante la pasión que Rafael mueve en nuestra gente y por eso el temor que le tiene y por eso el temor que le tiene entonces creo que me refería a eso a ese oportunismo que buscaba entrar en nuestras filas porque era todo muy fácil con la revolución ciudadana era muy fácil ser candidato alcalde era muy fácil ser candidato a prefecto eran casi nombramientos entonces había mucha tensión y mucha disputa por esto yo creí que estabas pensando en moreno sabes que hoy casualmente hoy me hacían una entrevista y me decían no pudieron darse cuenta quién era moreno y creo que que lo hizo bien y también me preguntaba una colega tuya y me decía María Sol Borja María Sol Borja me hizo una entrevista y me decía qué ha aprendido en todo este tiempo que ha hecho política posiblemente a ser un poquito más desconfiada a pensar mejor a pensar mejor sobre esas supuestas lealtades volvamos un ratito más al tema del aborto porque Colombia lo acaba de también aprobar 24 semanas hasta 24 semanas en fin el más grande prejuicio o la más grande mentira el más grande relato perverso que se hace es que si se aprueba el aborto todas las mujeres van a abortar y entonces tendremos una cantidad inmensa de abortos porque entonces las mujeres se van a dedicar a cualquier cosa y van a poder abortar y entonces tendremos una como sociedad pervertida libertinaje mujer libertinaje aborto esa es la fórmula esa es la fórmula cuando una decisión tan difícil Javier la maternidad es una decisión difícil es una decisión difícil para las mujeres que no pueden tener hijos y que quieren tener hijos que también ese es uno de los temas que se tiene que hablar la obligación del Estado respecto de la maternidad asistida si una mujer quiere ser madre hay que apoyarla si una mujer no quiere ser madre hay que apoyarla ese tiene que ser el rol del Estado el no tener un hijo el querer tener un hijo sin poder son decisiones muy difíciles que enfrentan las mujeres así que esto esto no es fácil pero sin duda no podemos seguir revictimizando a las niñas a las mujeres que han sufrido un proceso tan brutal como es una agresión sexual una violación sexual pero también en la posibilidad de que sin una violación de por medio tú puedas decidir sobre la enorme responsabilidad que es enfrentar la maternidad porque esa es la esencia de la decisión que tienes sobre tu cuerpo y sobre tu vida sobre tu vida por lo tanto nosotros las mujeres soñamos muchas mujeres soñamos que en este país deje de haber restricciones respecto de esto me vuelvo un poco más atrás todavía en esta misma conversación para no perder el hilo por lo menos de lo que yo tenía diseñado y volvamos a las festividades por los 200 años las que tú estás organizando como prefecta de la provincia de Pichincha que lo lanzaste ya lo dijimos el jueves de la semana pasada en la capilla del hombre que comprende actividades durante todo este año y que tienes un presupuesto para realizarlas pero tienes ahí la enorme oposición del relato mediático y eso es terrible porque no sé si has tenido oportunidad por ejemplo de ver un podcast de Pablo Iglesias el ex vicepresidente de España este político muy destacado con actitudes muy joven él mismo todavía es joven para todo lo que ha hecho y hoy tiene un programa que se llama El Dato y él en el programa de la semana pasada en donde abordan este relajo que hay en España Casado Ayuso esta confrontación en el seno de la misma derecha española tiene un filólogo tiene sociólogos ahí una mesa extraordinaria y todo lo que va quedando claro es que esta extrema derecha que no solo está en España está en el Ecuador está en todos lados es producto de los medios los medios esos medios son los que han construido esta extrema derecha los panteras negras recuperaba Pablo Iglesias dijeron en un momento si nos quieren si se quieren comportar con nosotros como nazis sepan ustedes que no vamos a ser de judíos es duro decir eso y como que a los medios hay que empezarles a hacer ver eso porque el maltrato que te dan los medios es impresionante Paula ya empezaron a decir que ese millón cuatrocientos que creo que es el total de tu presupuesto versus los cuatro millones de la alcaldía lo que tiene el Guayaquil a ellos les espanta y empiezan a descalificarte en tu plan que nos va a recordar que nos está haciendo recordar los doscientos años de la batalla del Pichincha son los medios los que han creado toda esta oposición ¿tú qué sientes? mira esa es la posverdad esa es la posverdad ya no hay verdad hay una posverdad que se construye y se relata son los medios de comunicación los que juzgan si eres culpable o inocente en un proceso judicial son los medios los que señalan si eres un funcionario público honesto o poco transparente son los medios de comunicación los que además señalan si esto es importante o es menos importante cuando nosotros con mucha fuerza y con poco presupuesto te digo me encantaría tener más presupuesto yo tengo un presupuesto pequeñito Javier son 77 millones mi plan operativo por lo tanto estamos haciendo una inversión de 2% para cultura me encantaría que sea más creo que nuestro pueblo está ávido de cultura yo creo que nuestro pueblo está ávido de lo que vimos por ejemplo en el lanzamiento del Bicentenario manifestaciones artísticas porque es necesario también cultivar el alma es muy importante y el Bicentenario también nos permite ir construyendo un pensamiento político sobre lo que es esta nación por eso es tan importante entonces cuando nosotros con mucha fuerza y con pocos recursos decidimos lanzar el Bicentenario se lo planteó desde el relato de los grandes medios de comunicación como algo suntuario yo me atrevería a decir como algo suntuario bajo esta lógica de que en tiempos de pandemia en tiempos económicos muy duros ¿por qué presupuestos en temas suntuarios? como que la cultura y la historia de un pueblo es suntuario perdón la interrupción no te olvides de la línea en la que estás ok la noto es que si me provoca hacer esta postilla no van a poder controlar a la cultura porque la cultura es una construcción colectiva que permite todas las expresiones y no van a poder imponer un único relato cuando trabajamos los temas de la cultura desde la cultura no solo desde ahí pero quiero decir desde la cultura se les puede hacer una contestación potente porque además le temen le temen le temen a la cultura le temen al pensamiento le temen a la irreverencia que puede haber en el pensamiento porque no saben cómo controlar así que le temen a la cultura y por eso nosotros decidimos conmemorar este bicentenario pero además no con con fiestas marciales que se lo puede hacer que seguramente lo veremos estos meses sino cuestionándonos lo que ha sido esta república y lo que han sido estos 200 años cuán justo ha sido el estado con los indígenas cuán justo ha sido el estado con las mujeres cuán justo ha sido el estado con los sectores menos favorecidos con los trabajadores de la patria cómo hemos llegado a ser esta república cuáles son las luchas que todavía están inconclusas como lo que hablábamos hace un momento para las mujeres hay conquistas que no las hemos logrado todavía y tienen mucho temor a esa a esa reflexión entonces ellos decidieron que el bicentenario era era suntuario y claro hoy están complicados porque resulta que el municipio de Quito que tiene más presupuesto lo cual yo no cuestiono más bien felicito felicito que el municipio de Quito esté haciendo una inversión de cuatro millones felicito que el año pasado el municipio de Guayaquil haya conmemorado el bicentenario y realmente me da mucha envidia que mi presupuesto que es para todo el bicentenario la alcaldesa de Guayaquil lo haya invertido en una plaza felicito celebro porque así vas construyendo la historia la idea es que con el tiempo tú puedas decir qué pasó cuando el Ecuador conmemoró los 200 años de ser república como ahora nos preguntamos cómo el Ecuador conmemoró hace 100 años el centenario cómo fue el centenario cómo lo vivieron los hombres y mujeres de ese tiempo así vas haciendo un país vas construyendo la historia peldaño a peldaño así que nosotros decidimos que a pesar de los ataques político-electorales no vamos a dejar de conmemorar el bicentenario y creo que lo hicimos a tiempo hoy que ya lanzamos el bicentenario siento que se ha empezado ya hablar del bicentenario sin tanto prejuicio creo que abrimos el camino y el municipio de Quito se ha pronunciado esperemos que el gobierno nacional se pronuncie te comento yo personalmente visité a la ministra de cultura el año pasado y le dije ministra es muy importante el bicentenario para el país arme una mesa convoque usted la mesa yo olvidémonos las diferencias políticas nosotros nos sentamos porque debería ser el ministerio de cultura el que esté convocándonos a todos los actores para festejar este bicentenario como se lo hizo en México como se lo hizo en Argentina como lo han hecho las otras naciones sentirnos orgullosos de lo que significa estos 200 años de este país de esta patria de nuestro pueblo y espero yo todavía espero que nos puedan convocar pero además un tema importante de nuestro bicentenario Javier que no lo estamos haciendo solos fue muy importante armar esta mesa en donde está la Casa de la Cultura Ecuatoriana la Casa de la Cultura Nacional la Casa de la Cultura Núcleo Pichincha donde se sumó el Parlamento Andino que tiene actores políticos porque son electos por votación popular y yo me siento muy contenta que esta diversidad de pensamiento político también sea parte de la mesa del Bicentenario de Pichincha que podamos tener el Fondo de Cultura también esto es fundamental la Academia de Historia la Universidad Católica es decir varios actores distintas formas de entender y que tengamos una agenda sostenida como va a ser hasta diciembre de este año porque no podemos solo festejar mayo tenemos que lograr sostener el relato del Bicentenario hasta diciembre de este año y es una disputa del relato porque acabas de decir tenemos que sostener el relato durante todo el año y esa perversidad mediática ese conglomerado mediático yo recuerdo que hace años en el ámbito universitario por ejemplo teníamos un eslogan el dato mata al relato si eres riguroso si eres honesto sales a probar tu hipótesis y el dato dice no, no tu hipótesis no sirve tienes que desbaratarla y construir otra el dato mataba al relato aquí está pasando al revés el relato se come todos los datos no importan los datos es lo que ellos relatan lo único que importa porque por ejemplo otro dato con el aluvión de la gasca terrible es terrible fue una tragedia muchos muertos otra vez victimizando más a los pobres a los más vulnerables pero la primera institución que concurre es la prefectura de Pichincha para prestar ayuda a mí me duele que una política de estado tenga que pasar el sombrero para asistir a la gente como que si no hubiese recursos del estado para auxiliar a la gente la gente tuvo que ver qué podía hacer pero la prefectura de Pichincha fue la primera institución que estuvo ahí con su maquinaria ayudando a la gente y el relato pretende ignorar a la prefectura de Pichincha ¿cómo convivir con todo eso Paola? Mira estas este mes yo me atrevería a decir desde enero desde enero arrancó este año con un ataque permanente y sistemático ¿cuál es mi 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 razonamiento Javier? no me perdonaron que en medio de un nuevo brote de la pandemia la prefectura de Pichincha haga pruebas a cuatro dólares no me perdonaron no me perdonaron primero porque evidenciaba nuestra postura de lo que tú acabas de decir cuál es el rol del estado frente al acceso a derechos básicos que tienen en los ciudadanos y ciudadanas y se nos cuestionó que subsidiábamos unas pruebas a cuatro dólares no se preguntaban por qué los laboratorios privados hacían pruebas entre 40 y 115 dólares 40 dólares y 115 dólares y preguntaban por qué la prefectura hace pruebas a cuatro dólares cambiando nuevamente la lógica de elemental pues no cuestionen a una institución pública que está prestando un servicio para la gente más empobrecida cuestionamos por qué no hay reglas para el abuso en medio de una de una pandemia las lógicas a veces nos dejan nos dejan sin reacción las lógicas que tratan de implementar con esta posverdad son perversas simplemente son perversas están yo sostengo otra vez perdón la interrupción pero yo sostengo que en términos generales el periodismo ecuatoriano está en su peor momento entonces este estos estos esta reacción a los cuatro dólares de la prueba fue una una embestida de todos los medios de comunicación hubo un momento en que yo les preguntaba a los mismos periodistas y les decía parece que no hay más autoridades en este país parece que no hay presidente parece que no hay ministros de estado parece que no hay más alcaldes más prefectas parecería que solo hay la prefecta de Pichincha todos los medios de comunicación todos los periódicos de las grandes cadenas me atacaron sistemáticamente todo el mes de enero todo el mes de enero entonces fue el que había empezado a hacer campaña electoral con pruebas a cuatro dólares que estaba haciendo una inversión excesiva sospechosa ilegal e ilegítima en el bicentenario que por qué en esta crisis económica invertíamos en el bicentenario que por qué estuve en la gasca cuando esa era una competencia que le tocaba exclusivamente al municipio de Quito todo lo que hacemos buscan cuestionarlo y la gasca te digo primero que fue un golpe muy duro muy duro para Quito y Pichincha a veces con tantos problemas nos olvidamos lo que nos acaba de pasar son 28 muertos fueron 28 muertos Javier fue un momento muy duro muy difícil una persona que no se pudo recuperar una persona que no se pudo recuperar un cuerpo que no se pudo recuperar imagínate el dolor de esos familiares y nosotros estuvimos ahí estuvimos ahí como entiendo debe estar una autoridad en una emergencia tiene que estar la autoridad en primera persona nosotros tuvimos la posibilidad de a pesar de que no había información a pesar de que no había luz a pesar de que no teníamos datos certeros de lo que pasaba en la parte alta de la comuna pudimos intuir que era una cosa muy grave y en ese momento yo dispuse que toda la maquinaria de la provincia que estaba en varias obras en varios temas muy importantes venga para Quito y nosotros entramos a la una de la mañana yo estuve en persona recibiendo ya a la una de la mañana nuestra maquinaria y por eso es que nuestra atención fue desde las cinco y media apenas llegó la luz del día pudimos entrar a la zona cero a la zona cero que era una comuna en la parte alta para poder empezar los trabajos de limpieza era mucha angustia mucho dolor y nos sentimos muy orgullosos como institución Javier como prefectura haber demostrado primero el talante que tiene la institución para las emergencias yo creo que tenemos un equipo muy calificado en segundo la solidaridad porque al inicio tenía solo operadores y trabajadores al siguiente día nuestros funcionarios abogados de saco de corbata nuestras compañeras asistentes administrativas se pusieron botas de caucho y dijeron bueno vamos a limpiar entonces hubo mucha solidaridad de los funcionarios no de los obreros no de los operadores no de los trabajadores de los funcionarios de la gente que está en el edificio haciendo tareas administrativas también estuvieron presentes pero también hubo de los obreros y ellos claro muchísimo muchísima gente nosotros terminamos con 250 personas en la emergencia 250 entre funcionarios trabajadores ingenieros arquitectos operarios médicos psicólogos terminamos 250 personas de la institución trabajando en la emergencia entramos el día el mismo día de la emergencia el día lunes y salimos el día domingo es paradójico porque en el desarrollo de esta conversación ya vimos un momento en el que enfrentas al propio Correa con el tema del aborto porque ahí desde tu perspectiva y desde el grupo de mujeres no hay negociación posible entonces digo has enfrentado a Rafael Correa sin embargo de ser leal solidaria con el proyecto y el más grande odio que yo creo que te tienen a ti y probablemente a muchas personas y algo de eso me salpica a mí también pero eso no importa porque yo no soy político en ese sentido sí lo soy pero no en el sentido partidista pero cuestionan tu postura ideológica claro el correísmo así es eso es lo que te cuestionan más a ti no me perdonen no te perdonan y eres odiada por esos odiadores que han inoculado en un 18% de la población ecuatoriana digo que es el voto duro que puede tener esa tendencia de extrema derecha en el Ecuador es tu correísmo tu correísmo la paola y la firmeza de mi correísmo y de mi postura a pesar de los tiempos duros y difíciles a pesar de toda de todo el embate mediático a pesar de toda la persecución utilizando la justicia me he mantenido firme porque porque son mis convicciones porque siento que estoy del lado correcto de la historia y aquí me quedaré y porque estamos en el lado correcto de la historia y perdóname usar el plural nos indigna que cuando el precio del petróleo está muy por encima de lo calculado para financiar el presupuesto general del Estado cuando se jactan de tantos recursos acumulados en el exterior para garantía de sanidad fiscal que no es otra cosa en muchos momentos que garantía de pago de deuda externa que mantiene a un buen nivel los papeles de la deuda y ya sabemos que tenedores de la deuda no son necesariamente extranjeros sino también ecuatorianos es indignante que cuando necesitas al Estado para darle cobijo a la gente que ha sufrido una desgracia tengas que pasar el sombrero tengas que pasar el sombrero que no haya recursos del Estado para atender estas emergencias no pasa por recursos pasa por cómo entienden el rol del Estado y entienden la función pública creen que la caridad puede sustituir a la política pública y esa es la la diferencia nosotros creemos que debe haber un Estado que garantice derechos un Estado que garantice derechos un Estado que esté cerca del que menos tiene y el que más necesita un Estado que garantice salud pública de calidad no tenemos no tenemos ahora médicos no tenemos medicina no tenemos hospitales adecuados esa es la realidad esa es la realidad exacto no tenemos educación de calidad mira el dolor el dolor de estos dos años de pandemia cuántos de nuestros niños dejaron de aprender este es un daño que no lo estamos valorando Javier y esta sí es una fisura en la cómo se comprende y se construye la igualdad de manera estructural el dolor de la crisis carcelaria el aumento de la violencia la inseguridad claro entonces eso es por haber eliminado una estructura del Estado que existía para intentar responder de una manera más inteligente no más social a este tipo de problemas yo creo Paola que va a haber inversión extranjera en el sector de las telecomunicaciones claro eso es muy rentable financieramente hablando va a haber inversión extranjera en el sector petróleo claro muy rentable puede haber inversión extranjera solo la carne el hueso a quien le queda claro entonces qué va a pasar cuando la carne convoca a la inversión extranjera qué va a pasar entonces con la salud pública qué va a pasar con la educación pública quién va a invertir eso no es carne en la lógica de los rendimientos financieros porque ellos no aplican rendimientos porque para ellos es gasto no inversión entonces para ellos es gasto es un estado obeso para nosotros médicos es inversión para nosotros maestros es inversión para nosotros policías es inversión para ellos es gasto es gasto corriente y es un estado obeso esa es la diferencia y el resultado es que desinvierten en temas como carcelarios eliminación del ministerio de justicia y tenemos las crisis que tenemos mira Javier el otro día veía una intervención de Cristina Fernández de Kirchner a propósito de la posesión de la primera mujer presidenta Xiomara y cómo te atreves a pronunciar ese nombre Cristina Fernández de Kirchner y mira ella hablaba de una conferencia sobre se llamaba su conferencia los pueblos siempre vuelven y ella al final de su intervención decía porque además nos quieren decir que no debe haber estado y que el estado debe retrotraerse pero lo que no se dan cuenta es que ese vacío del estado se llena y cómo se llena el vacío del estado se llena por el mercado supuestamente las manos invisibles del mercado pero se llena con el narcotráfico ese era un tema que ella lo colocaba y decía hoy frente a un estado que no garantiza seguridad un estado que no tiene las riendas no tiene el control de la soberanía y la seguridad de un país permites que el narcotráfico pueda entrar y yo reflexionaba sobre lo duro de su mensaje pero que cada vez en el Ecuador lo sentimos más cerca entonces menos estado hace que estos poderes paralelos tomen la conducción y las riendas de la vida de la gente y cómo son coherentes en la mentira porque ahí sí tienen enorme coherencia porque no puedo hacer nada frente a la violencia y la inseguridad porque Guayaquil desde mi perspectiva vive otra pandemia que es la de la inseguridad el aumento de los crímenes las muertes violentas las muertes violentas esa es otra pandemia que está viviendo el país entero Javier pero particularmente la ciudad puerto mi ciudad en definitiva y claro la excusa es que negociaron con el narcotráfico negociaron con las bandas construyeron facilidades para beneficiarlos y entonces hubo paz como nosotros no estamos negociando con ellos hay guerra ¿cómo se puede sostener una cosa así? Javier, ahí yo siempre le hago esta reflexión a la gente con la que conversamos la gente de a pie esto es muy simple ¿cuándo usted vivía mejor? ¿cuándo usted vivía mejor? ¿cuándo usted se sentía confiado de salir a un parque a una plaza a caminar? ¿cuándo se sentía más seguro? ¿cuándo sus hijos iban a la escuela? ¿cuándo usted iba al hospital y tenía medicina? Esa es la reflexión que tenemos que hacernos y ahí es donde desbaratamos esa posverdad que desde la lógica desde la vivencia personal la gente pueda responder esta pregunta ¿cuándo estábamos mejor? y ahí se acaba este relato que han intentado construir que todo lo malo lo han logrado en cierto aspecto Paola lo han logrado en cierto aspecto porque la inoculación del odio con todos los medios con todos los medios pero además Javier la inoculación durante los últimos cuatro años del régimen nefasto de Moreno ya vamos casi a un año de este régimen entonces esto es todos los días en el noticiero de la mañana en el noticiero del mediodía y en el noticiero de la noche abres el periódico abres la computadora está ahí este relato entonces ha sido muy duro y muy difícil también para nosotros mantener y lograr que la gente recuerde lo que fueron estos diez años de la revolución ciudadana provoca decir cosas más fuertes pero hay que ser fiel al estilo el hombre es el estilo el ser humano es el estilo pero se desayuna se almuerza se cena viendo a esos medios es decir usted desayuna almuerza y cena contaminando su comida con esas cosas hubiera querido poder decir otras cosas pero no vamos a entiendo no la vamos a no la vamos a decir eres correísta ok partamos de esa de esa premisa no 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 primero perdóname cuestión muy útil estamos a miércoles 23 se viene un fin de semana largo la gente quiere salir normalmente a la playa la gente de la sierra es la oportunidad para ir a enfrentar al mar que miedo esa 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 vastedad el mar pero las carreteras tienen que estar en buen estado que le ofreces a la gente de la provincia de Pichincha mira Javier hemos enfrentado un invierno muy duro y difícil muy duro y muy difícil solamente para que tengas una una referencia el fin de semana empezamos con un domingo muy complicado y el inicio de semana en la vía a la unión del Toachi entre el domingo y el lunes se reportaron 40 deslaves no uno no dos no tres 40 deslaves y estos días en la vía Calacalí-Río Blanco se reportaron 70 deslaves y también hay una reflexión porque algunos dicen bueno ¿y por qué la prefecta en vez de estar enfiestada en el Bicentenario no se encarga de las vías? ¿cómo controlas 40 deslaves? pero lo que sí puedo hacer Javier y me toca hacerlo y estoy haciéndolo es atender la limpieza la apertura de las vías de forma oportuna con todo el equipo con toda la maquinaria con todo el personal técnico pero además Javier en persona te quiero decir que hoy he hecho una excepción para poder atender también y poder conversar con los medios pero desde el día de domingo he pasado en todas las vías en la vía Lago Unión del Toache que es una vía muy importante pero también en la Nono Tandayapa y también Camino Ayunguilla es decir en todas las vías las grandes las medianas las pequeñas porque ese es mi rol no puedo prevenir una lluvia torrencial no puedo controlar la naturaleza pero sí puedo estar lista para poder atender en esa medida Javier hemos desplazado nuestro operativo Pichincha Segura vamos a tener seis puntos en la vía Alor seis puntos en la vía Calacalí Río Blanco con personal con maquinaria con huinchas con asistencia mecánica y sobre todo con el equipo técnico monitoreando cómo avanzan las vías nuestras dos vías son muy complicadas se atravesó la cordillera para hacer estas vías son de montaña son de montaña son de montaña entonces la pregunta siempre de algunos colegas tuyos pero usted ya está dos años ¿cómo no previene los deslaves? hacemos todo hacemos cunetas de coronación limpiamos las alcantarillas estamos revisando constantemente pero hay una situación real la vía está en una zona de montaña además una vía estos días he conversado mucho con gente que tiene vasta experiencia en la LOA la gente me decía perfecto esta vía se hizo hace 60 años ¿sabes cómo hicieron la vía hace 60 años? que era además la técnica dinamitándola dinamitaban esas rocas Don Antonio Grande Asenteno ahí está hasta su nombre todavía dinamitaban dinamitaban la cordillera entonces lo que hicieron fue dejar sentida la montaña sacudida sacudida la montaña entonces hay una falla estructural en las montañas que están en la LOA unión del Toache por lo tanto vamos a seguir enfrentando mi compromiso es tratar de que estas vías estén esperitas para el carnaval por dos razones Javier porque entiendo la necesidad de nuestra gente de poder salir han sido meses de confinamiento pero les haces una recomendación me lo estabas diciendo viaje de día viaje de día vamos a tener habilitadas las carreteras durante todo el día con todo este dispositivo viaje en el día que viajen en el día que puedan tomar las noches probablemente las cierres vamos a estar en constante evaluación porque mira Javier la desgracia del domingo fueron dos buses de transporte público que terminaron en el río no lamentamos pérdidas humanas la angustia que tenía cuando recibí la información y me dijeron que había dos buses fue una angustia enorme no tuvimos que lamentar pérdidas humanas y a veces la gente se molesta porque dice la prefecta cierra la vía seguiré cerrando las veces que considere que la seguridad de la gente está en riesgo esa es mi obligación como autoridad así que estamos haciendo monitoreo de la montaña estamos haciendo monitoreo de donde preveemos que puede haber deslaves estamos haciendo vuelos con nuestros drones para que puedan darnos una visión digamos panorámica de lo que está pasando en la montaña estamos desplegados de forma permanente así que haremos todo el esfuerzo para que estas vías estén expeditas y la gente pueda salir este viernes sábado domingo lunes y martes en el feriado de carnaval y para que ustedes estén tranquilos también tengo que decirlo va a haber personal de la prefectura que no va a tener feriado y que va a estar ahí acompañándoles para que ustedes se sientan seguros todavía me queda un poco de tiempo y lo voy a usar rápidamente y cuando será el día que no sea de San Blando que no tiene cómo y no tiene cuándo que se termine la LOAX en todo domingo mira este es otro de los temas importantes nosotros cuando recibimos la prefectura pusimos a consideración del Ministerio de Transporte y Obras Públicas una nueva propuesta técnica y una nueva propuesta financiera porque el contrato que se suscribió en el 2015 era un contrato que hablaba de un peaje de cuatro dólares que la administración anterior nunca lo dejó implementando era tan irreal ese escenario que ellos que lo plantearon lo firmaron no lo dejaron haciendo y nosotros dijimos hay que hacer una nueva propuesta técnica que ahorre dinero y que permita un peaje accesible el Ministerio en su tiempo moreno y este primer momento del presidente Lazo se tomó dos años en contestarlos los contestó hace un mes Javier hace un mes la prefectura de Pichincha que ahora ya no lo dicen los medios hasta hace un mes y medio hablaban de lo mal que estaba la vía ahora ya no nos van a visitar cuando la vía está mejorando hace un mes que la prefectura tomó la vía y estamos avanzando a paso agigantado primero en el mantenimiento emergente ya la gente que viaje ahora en este feriado va a encontrar que los camos que estaban muy malos están ya nuevamente asfaltados en buenas condiciones y tienes ya la capacidad de poner en marcha el peaje que está ahí listo pero que no se ha puesto en marcha buena pregunta tengo ya la capacidad de hacerlo mi compromiso es colocar el peaje cuando los 5,4 kilómetros que aún no están ampliados terminada su ampliación se termine porque estoy convencida que el peaje es una tasa que pagas por una vía que está en buenas condiciones esa es una muy buena reflexión perdóname decirlo porque si yo comparo con la vía a la costa en la provincia del Guayas y provincia de Santa Elena no hay un problema técnico no ahí primero se cobró el peaje y luego se hicieron las obras al revés que si también llama a que reflexione le estás dando un montón de plata al concesionario porque ahí hay un concesionario privado le estás capitalizando al concesionario lo estás capitalizando que arriesgue menos que cobre el peaje a pesar de que no ha hecho la vía todavía ya está hecha ahora sí ya está hecha y ya está puesto en marcha el segundo peaje y en definitiva un ida y vuelta desde Guayaquil a Salinas un sitio muy conocido te cuesta ya hoy cuatro dólares cuando antes te costaba veinticinco mala vía de acuerdo pon peaje ahorras porque tu auto no se va a dañar tus llantas duran más usas menos gasolina tienes más seguridad tienes una lógica pero aquí se le permitió al concesionario cobrar antes de hacer las obras nuestra reflexión es vamos una vez que culminen los 5,4 kilómetros que es la ampliación del camo Tandapi se ubica la gente que viaja por la vía de Tandapi hacia Unión del Toachi son 5,4 kilómetros una vez que terminemos esa ampliación de esos 5,4 kilómetros ya lo estás haciendo ya lo estamos trabajando lo estamos haciendo esta semana hemos hecho todo hemos limpiado la vía por los deslaves hemos retomado el trabajo de bacheo menor y mayor y estamos también ya trabajando en la lógica de la ampliación entonces tenemos un mes la vía y ayer reflexionaba algo Javier ¿sabes lo que habría sido esta tragedia que vivió la LOG el domingo y el lunes si no se habría resuelto quién estaba al frente de la vía? porque el mismo domingo que se enfrentó el problema estuvimos ahí la prefectura estuvo ahí puede ser que a mucha gente no le agrade mi actuación como política mi rol pero quiero decirte que estos días he recibido muchos mensajes en que me han dicho si hay algo que reconocerle a usted es que está ahí y ese es mi rol mi rol como autoridad y como prefecta es estar ahí cuando las cosas están difíciles y complicadas porque solamente la presencia de la autoridad hace que todos los equipos se muevan y que la atención sea más oportuna pero el que hace un mes te hayan entregado la vía desvela desde mis lecturas que quisieron meterte en el ostracismo persiguiéndote jurídicamente con ese lawfare y has resistido y ahora van a tener que convivir contigo están conviviendo conmigo tengo que reconocer que ahora en la emergencia recibí la llamada solidaria de la ministra de la ministra del ministro de transporte y obras públicas y así tiene que ser Javier en una sociedad democrática así tiene que ser mira cómo enfrentamos la emergencia de la gasca para mí era un ambiente complicado quien lidera el ECU 911 y el sistema de seguridad del país fue mi contendor político con quien tengo una relación cordial el capitán Juan Zapata tuve que estar con el alcalde de Quito Santiago Guarderas con quien tenemos posturas políticas diferentes y el vicepresidente que estuvo también acompañando algunos cohes metropolitanos y estuvimos en la misma mesa pensando en cómo resolver la emergencia porque no puede ser no puede ser que las diferencias políticas no coloquen lo primero y lo primero es la gente pero yo insisto que en los medios eso que acabas de relatar no se ve no se ve en los medios sigue la pasión la animadversión el odio esto es lo que la constante ahora sí no nos queda mucho tiempo eres correísta estás recuperando una dinámica de trabajo estás liderando algunos procesos eso me permite hacerte la siguiente pregunta ¿qué vas a hacer políticamente hablando? te lanzas a la reelección perdón miras la alcaldía de Quito como una posibilidad ¿qué vas a hacer? yo yo me asusto con lo de la lo de la de la pregunta ya en clave electoral porque a diferencia de los candidatos Javier yo soy autoridad y créeme que desde la emergencia de la de la gasca ahora con la emergencia de las vías con el invierno he estado ocupadísima en este tema mientras yo veo que ya empiezan los candidatos y las candidaturas entonces yo tengo la obligación de ocuparme de esta gestión sin embargo quiero decirte que una reelección sería muy honrosa porque una reelección sería que la ciudadanía ve con buenos ojos tu gestión yo me siento muy cómoda en la prefectura te soy honesta Javier siempre digo esto yo no soy una alcaldesa frustrada que terminó siendo prefecta yo me siento muy cómoda con la ruralidad me siento cómoda en Cayambe en Mejía en Rumiñahui recorriendo las parroquias rurales en Pinta en Nono ayer estuve recorriendo todo Nono porque ha sido una de las parroquias más afectadas por el invierno me siento muy contenta liderando los trabajos en la LOA Unión del Toachi soy una mujer de territorio me gusta el territorio y me siento muy cómoda en la prefectura una reelección sin duda me permitiría también concretar más sueños sueño con que el proyecto Warmi Pichincha que combate la violencia contra las mujeres esté en todos los cantones sueño con un Warmi Pichincha por Cantón ahora tenemos en Quito tenemos en San Miguel de los Bancos y ahora el 8 de marzo vamos a inaugurar uno más en el sur de Quito y otro en Rumiñahui pero mi aspiración sería que el programa que combate la violencia contra las mujeres en una provincia en donde lastimosamente lideramos el número de femicidios esté en todo en todo su territorio sueño con los centros de valor agregado que estamos haciendo el centro de valor agregado del café del chocolate que ya tenemos en el noroccidente de Pichincha el de Caña que tenemos sueño con uno en cada cantón que podamos tener el centro de valor agregado de la leche de la cebolla en Cayambe que podamos tener uno en Mejía es decir son proyectos que una reelección sin duda nos permitirían concretar nuevas vías que estamos soñando para el turismo la vía los volcanes que es una vía que ha sido tan ansiada por el sector turístico en Pichincha son sueños maravillosos que sin duda una reelección se permitiría no es una decisión que pasa únicamente por mí pasa por la organización política la organización política no está discutiendo todavía candidaturas como tú has visto estamos en un proceso de tener partido porque desde hace cinco años no tenemos organización política porque la pretensión fue proscribirnos políticamente y nos quitaron todo hasta el instrumento este es un caso emblemático en América Latina porque hubo persecución en Brasil hubo persecución en Argentina pero lo que hicieron en el Ecuador hasta intentar la proscripción política quitándonos el instrumento el vehículo que es la organización política hoy nos ha colocado en estar en ese momento estamos en la recolección de firmas para poder afiliar a nuestros compañeros y compañeras en la organización política así que lo discutiremos más adelante espero también que las tareas de la prefectura bajen un poquito porque por ejemplo este feriado estaremos desplazados en las vías para que la gente pueda descansar otros tenemos que trabajar y este feriado es una prueba de fuego también para nosotros dijiste soy una mujer de territorio y estás dispuesta a defender todos los territorios todos los territorios incluido el principal el territorio el cuerpo de las mujeres y seguiremos soñando por la soberanía de nosotros muchísimas gracias perfecta por haber estado aquí con nosotros muchísimas gracias Javier como siempre disfruté muchísimo esta conversación es la perfecta de Pichincha fue la perfecta de Pichincha en este encuentro Paola Pavón nuestra invitada aquí en Palabras Sueltas nos vamos siempre a usted al despedirnos le agradecemos la compañía pásenla bien Pichincha 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 Pichincha